A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Noche de Miércoles. Transmitimos en directo desde el estudio principal de Telesucesos, Canal 29. Un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un programa más. Síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales, arroba soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. El 17 de agosto pasado, los quiteños hemos tenido que lamentar la partida de uno de sus hijos más ilustres. Sin ser quiteño, siendo oriundo de Tulcán, Rodrigo Paz representa para la ciudad de Quito todos aquellos valores de civismo, de entrega, de trabajo permanente, de planificación y de organización. Sin duda alguna, la ciudad de Quito pierde un gran referente. Un ciudadano que hizo mucho en la política, mucho en las finanzas y muchísimo más en el deporte. Gracias a él, Liga de Quito es lo que es y por eso me siento orgulloso, como quiteño, como liguista y como ciudadano en sí, de nombrar a Rodrigo Paz como uno de los referentes más importantes de esta ciudad. Don Rodrigo, con usted se va gran parte de los logros de esta ciudad. Sin más, un saludo para Esteban, para Cecilia, para su familia y volvemos dentro de un corte con mi invitado de hoy, el doctor Rafael Vallarte. Volvemos con Noche de Miércoles y bueno, vamos con la entrevista del día, bueno, de la noche. El cuco del derecho constitucional, el quitarán de ahí de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de esos profesores que ya no hay, aunque es guambrito todavía. Está conmigo, mi amigo, el sensei, el maestro Rafael Vallarte. Rafael. Dios mío. Buenas noches, Don Andrés, un privilegio estar contigo y esperemos que esta noche sea más de miércoles que de costumbre. Claro. Te felicito por el programa. Sí. Más buena acogida, es un formato interesante. Nosotros los abogados que somos tan acartonados, ¿no? Sí, ¿no? A vinagrado. Sí, no, no. Parece que si uno es muy serio, en apariencia, la cosa te va mal. Claro. Ahora, de hecho, por eso yo era tan infame en la facultad. Pues, primera clase, se me tiraron encima. Hablábamos, hablábamos al comienzo del programa de Don Rodrigo Paz y yo me acuerdo el odio, porque no había otra palabra, ¿no? El particular odio a los hinchas de la liga de su parte. No, era joder. Claro. No llenaba de cero solo con ir con la camiseta. Sí, pero eso no se pasaba. Pues, tampoco te vas a hacer el que sí era cierto. Pues, tampoco. Ay, la gente se... Qué bueno que no eran millennials, porque ahora sí. Claro. No, no, se pondrían a llorar, no sería... No, no, pues ya le votaban, ¿no? Le ponían ahí una denuncia y de ahí ya salían las defensoras. Bueno, casi, casi, casi. Sí, ya comenzaron en esa época. Hasta luego nomás. Ahí se acaban las cosas, sí, sí. No, no. Bueno, en todo caso, profesor de la Pontificia Universidad Católica, exalumno de la Universidad Católica, exalumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿quién es el Rafael Ollarte Guambrito? No el que sale en la televisión a pintar la cara todo. ¿Quién fue el Rafael Ollarte? Y me casé en la Universidad Católica y mis hijos se bautizaron en la Universidad Católica. ¿Ya? O sea, completo. Y pese a ser barcelonista, siempre con la camiseta de la Universidad Católica y yendo a ver los partidos de la Católica, a diferencia de otros. ¿Ya? ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Como los que dicen que son de la Universidad Católica. ¿Ya? No, mucho liguista de la Universidad Católica. ¿Cómo la Universidad de enfrente? No, pues. ¿Ya? Esa es la UDLA, dicen que es la... No, bueno, sí, ahora puede ser. No, no, no. Es la UDLA, es la Universidad de la América, es la Universidad. Claro. Oye, ¿tú quieres que nos caigan a palos, no? No, no, no. No, no, bueno, más bien. Más todavía. Vamos entrando en materia. ¿Quién fue, quién es Rafael Ollarte? ¿Cómo, cómo desarrolla usted ese sentido del derecho público, del derecho constitucional? A ver, yo no sé si, por qué razón sería, pero a los cinco años que recuerdo comencé a decir que yo iba a ser abogado, porque en mi familia abogados no había. ¿Ya? De niño vivía en Chile y la Facultad de Derecho quedaba a la vuelta, creo que era por eso. Ya. Me voy a levantar más tarde. Debe haber sido alguna idea de esas, pero desde niño me entró la cosa de ser abogado, aunque no tenía la más pálida idea de lo que era esto, pues. ¿Por qué uno veía las películas de los juicios? Nada que ver, no, nada que ver. Claro. Y creo que, por lo menos en mis tiempos, esa era una de las grandes decepciones que tenías cuando entrabas a la Facultad de Derecho. Primero tú querías ver materias jurídicas y, claro, materias, por ejemplo, lógica. Ahí donde nos mandaban sacando de la universidad, pues, porque la católica te recibía con una patada en el bajo, bien traer a la cuestión. Ingresabas, además era solo católica o central, entonces tenías un gran flujo de gente que quería ingresar a la universidad. Ya. Era casi un título de nobleza, debo decir, ser alumno de la universidad católica. No, no digo así. ¿Cómo vamos a hablar de nobleza? Ya estamos en el siglo XXI. Sí, por favor. No sea el retrógramo. Entonces era un título de, no sé, orgullo personal, lo que sea. Ahora uno se inorgullece de cualquier... Ya, de quiteños, de bien, como nos quiere hacer creer el señor y onda. Bueno, de católicos, no sé por qué, no es que éramos, teníamos que ser católicos. Ya. De hecho, yo había estudiado en un colegio evangélico, y eso no originó ninguna dificultad de ingreso. Pero te recibían, y decíamos esto, con una patada en el bajo vientre, con el famoso propedéutico. Que si tú te jalabas una, te votaban de la universidad nomás, pues. Ya. No, ahora eso ya... Sin lugar a pataleo tampoco. No, eso va ahora a la corte interamericana, que te hagan eso. Ya, claro. O sea, que te digan, te voto de la universidad y si quieres volver a entrar otra vez el examen de ingreso. Que había gente que lo hacía. Sí, claro. Que te volvía a dar el examen de ingreso. Entonces, sí era complicado, ¿no? Y teníamos unos profesores también odiosos, pero a los cuales luego se les agradecía. Sin duda alguna, ¿no? Porque ahora que está entrando de moda nuevamente el debate de las universidades, y que la Universidad de Garage ya está ahí descompuesto desde el ático en Bélgica, diciendo todo un poco el señor aquel... ¿La universidad ha progresado, ha desarrollado, Rafael? Bueno, en algunas cosas sí, pero por obvias razones. Es decir, tienes hoy día mayores ventajas tecnológicas. Es decir, ya no tienes necesariamente que tener el libro, que ir a la biblioteca y esperar media hora que te pasen las cuestiones. A ver si... Para que te digan después de media hora los tres libros que usted pidió no hay. Tratar de actualizar, tendríamos que andar ahí yendo a la Cancillería. A cualquier parte a ver si conseguíamos algunas cosas. Pero eso en cuanto a la herramienta para estudiar. ¿Pero qué es necesario? En cuanto, ya no hay que hacer la cola fuera del pasaje a España para dejar que saquen las copias, por ejemplo. Efectivamente. Además, te enteras de las cosas muy rápido. Las sentencias se publican en internet. Entonces, sí tienes un flujo de conocimiento bastante rápido. Pero ahora, en cuanto a la exigencia, Rafael, lo que pasa es que, a ver, no sé si es una cuestión del mercado, ¿no? Tenías dos universidades. Si no era la Católica, era la Central. Y la Central, en esos tiempos, no andaba en muy buen predicamento, debo decir. Es una cosa difícil. Entonces, claro, tu objetivo era la Católica. Y que te voten. Bueno, entonces, como tenías tanta demanda, bueno, claro, se solazaban con nosotros, ¿no? Entonces, el tema de que tú te jales y te vayas, el alumno no era visto como un cliente ni nada parecido. O sea, eres un ser que tú estabas ahí para aprender. Y si no estudiabas, bueno, ya sabías cómo te iba a ir. Cuando graduaban a los licenciados en Derecho en la facultad, entre esos usted y otros profesores decían, yo aquí voy a graduar a quien me va a salir a hacer la competencia. Entonces, si es que va a salir a hacer la competencia, tiene que saber de lo que está hablando. Ahora, más bien, parece que con que cubran los costos de los créditos y ya están nomás, ¿no? No, yo no quisiera referirme mucho a eso porque van a decir, este está hablando por la herida abierta porque ya no está en la universidad, ya no es profesor de pregrado. Hay que tener mucha paciencia ahora para ser profesor de pregrado. Yo nunca la tuve, ¿no? Pero claro, sí puedo hablarte de la experiencia cuando yo era alumno. A ver, hoy día se cumple un mes de la partida de Don Santiago en Radiovidia. Teníamos profesores como el doctor Alejandro Ponce Martínez, Alberto Ray, Tito Cabezas Castillo. Perdón, lo que pasa es que no quiero decir mucho porque voy a omitir muchos nombres. Pero el concurso de simpatía no era, pues, precisamente. Claro. Y el profesor no iba a clase a tratar de caerte simpático ni cosas por el estilo. Ya. No, 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 no. Teníamos profesores altamente exigentes. No todos, pero sí teníamos un buen número de profesores exigentes. Y yo agradecí eso, especialmente cuando fui a estudiar a Chile, donde los profesores eran también, en general, muy, muy exigentes. Entonces tú ya venías con cierto ritmo y, claro, tú decías, bueno, esto no me está cogiendo en curva. Ya. Pero, claro, la relación era distinta, también hay que decirla, ¿no? O sea, no, a ti nunca te iba a ir a un alumno a llamar por el nombre. Ya, ya. Pero es que, bueno, eso ya también arcaico, ¿no? Ahora hay que estar en relación de igualdad. A ver, a ver, perdón, perdón. Yo no tuteo ni le tuteo por el nombre a alguien que fue mi profesor. ¿Qué difícil me resulta a mí, por ejemplo, tutear a usted? Ahí veo unos cuantos rangalidos que le tutean en redes y cosas por el estilo. Pero a mí me resulta muy difícil porque todavía nos formaban con esa lógica de el profesor está un paso adelante de uno, ¿no? Sí, además yo estudié en otro país donde el profesor te lleva a 500 kilómetros delante tuyo. Entonces, de hecho, eran mucho más formales que nosotros. Pero las cosas han cambiado y eso hay que aceptarlo. Pero usted se avinagra. Si es que si viene alguno y le dice, ¿qué fue Rafael? ¿Cómo te va? Lo que pasa es que a veces no sabe si lo está haciendo por hacerse el salsa o en realidad porque le sale, ¿no? Ya. ¿Por qué hay gente que le sale? ¿Pero se avinagra o no se avinagra? No. ¿Cuántas veces te pasa eso? Es que tú te das cuenta. Entonces, tú dices, ah, no, este lo que quiere es pasárselas, pues. Entonces, eso sí, a mí sí me causa escozor, ¿no? Sí, déjame decirlo, ¿no? Ah, pero a ver, ojo, yo tengo 50 años. Tampoco me estén juzgando con los criterios actuales. Pues ahora se dicen tú y a qué y no sé cuánto. A ver, por ejemplo, cuando yo era niño, los hijos usteriaban a los padres. No era mi caso. De hecho, cuando yo ya tuve a mis hijos, también se utilizaba eso mucho del que al papá se le decía a usted. Y en mi caso no es así. Ya. En las relaciones internas, ¿no? Pero bueno, pero en esto otro, pues había esto. Vea, por ejemplo, en la oficina. Nadie me trata por el nombre y todos me dicen usted. Y doctor. Claro, tú dices, te cuesta. A mí me ha pasado con otras personas que siguen enfermos. Por ejemplo, Ricardo Vaca. Yo puedo decir aquí a Ricardo Vaca, pero yo no le puedo decir a él derechamente, oiga, Ricardo. Y claro, y me lo ha pedido. Ya. No me sale. Un saludo para el doctor. Sí. No me sale decirle por su nombre a la doctora Jimena Moreno. No me sale decirle por su nombre directamente a ninguno de los que fueron mis profesores. Es que bueno, la diferencia entre profesor y maestro es bien grande, ¿no? Sí, y además uno lo... No estoy diciendo que esto es necesariamente así. Lo que estoy diciendo es que en mi caso es una muestra de gratitud y respeto. O sea, perdón, esa persona te ha enseñado. Claro. Y tú has absorbido esos conocimientos y te ha servido mucho en tu vida. ¿Ya? Bueno, claro, a diferencia de si alguien quiere ir a una facultad de derecho a obtener un título para que le digan abogado o lo que sea. Y ponen en la firma, en el pie de firma. Si antes usaba el doctor. Claro, y le ponen también, le ponen doctor. Exactamente. Bueno, si tú quieres eso, un papel pintado, imprímelo en tu casa, ¿no? Porque tú a la universidad en realidad vas a otra cosa. Además, la profesión del derecho es una profesión competitiva. Sin duda alguna. Pero claro, o sea, a ver... A veces uno se pone, ¿cuál es la más competitiva? ¿Cuál es la más... Los médicos creen que solo ellos estudian. No, no. Recuerda lo que era, pues, pasar derecho constitucional. O cuando tocabas el semestre. Porque además era un semestre. Yo creo que para los alumnos... ¿Cuántos? Claro, brutal, pues. ¿Cuántos? Constitucional. Sujetos del derecho. Objetos del derecho. Vea, perdón. Y economía. Claro. Perdón, pero... Y además, ¿con quiénes, pues? Claro. Que Sonia Merlán, que Albuja. Pero era realmente una tortura. Si no era Santiago Andrade o Juan Carlos Andrade. O sea, era francamente un semestre brutal. O sea, tú pasabas el segundo semestre en la católica en ese tiempo. Y ya todo era embajadita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ese semestre era terrible, pues. La gente no veía el sol, pues. Claro. O sea, estudiabas, estudiabas. Me cuentan las anécdotas. Claro, y después venían las novias. Pero bueno, todo eso vamos a conversar después. ¿Novias en el segundo semestre? Después. Ah, ya, sí, porque... Vamos a seguir conversando con Rafael Noyarte después del corte. Volvemos. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, seguimos de Noche de Miércoles con Rafael Noyarte. Nos quedamos en el segundo semestre de la facultad. Y se quedó incompleto el tema del niño de cinco años que vivía a la vuelta de la Facultad de Derecho de Santiago de Chile, ¿no? De la Universidad Católica de Chile. Entonces, vamos en ese orden. De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, sí. Ah, ya. Bueno, ¿y ese niño no fue el típico que decían, me muero, qué buena lengua tiene el Rafael, abogado, se va a ser? ¿Cómo era ese niño? No, a ver, yo creo que uno es en la casa distinto a lo que eres afuera, ¿no? A veces la gente te ve y te dice, ah, este tipo es así. Siempre no. Una persona más bien tranquila, me gusta estar, me gusta leer, me gusta mucho ver películas, fútbol, ese tipo de cosas, ¿no? Soy además una persona muy compleja. Y lo acepto, ¿no? Soy un tipo difícil. Y no sé cómo me aguantan mis hijos. ¿Problemas con las novias, por ejemplo? No, deja ahí nomás, ya a esta edad. Pregunto, porque, bueno, a esta edad lo que uno tiene es hijos. O sea, usted es un padre. Y con dos hijas, bigamia, parece eso. Claro. O sea, es la misma, continúa, ¿no? Continúa la fregadera, ¿no? Ya. Pero, pero claro, o sea, a ver, tenía cinco años, no sabía mucho lo que era esta cuestión. Siempre me gustó la historia. Yo aprendí a leer con un libro de historia. Cosas que pasan, pues no es que, ojo, no decir, esto es arte, esto es... No, yo era un alumno promedio. No me gustaban las matemáticas. Pero sí, me encantaba la historia y la geografía. Eso, no sé, cuestión de gusto. Y en la Facultad de Derecho no era el matón del barrio, sí. Con los profesores más exigentes, sí. Me iba mejor, siempre me iba mejor con los profesores más exigentes. Por ejemplo, el doctor Salgado nunca le mandó a usted a buscar su vocación. No, no, no tuve. Ni a que abrace carreras técnicas ni cosas. Pero sí, alguna vez sí pasé algún susto. Porque también él tenía su cuestión de infartante, ¿no? Eso porque el doctor Salgado, el profesor Salgado, lo que hacía era leía cada... Nos decía cuatro o cinco preguntas de esas cuestiones. Y claro, leía la peor respuesta y la mejor respuesta. Ya. Pero tú no sabías nunca en qué orden. Entonces, cuando te decía hoyarte y tú te ponías de pie, el mundo estaba... O sea, tú estabas entre... No sé, o sea, sentías que separaba tu cuerpo, pero el alma no sé dónde estaba. Ya, sí. Claro, te querías... Y ahí iba a abrazarse con el creador. Y claro, y además esos segundos que pasan lentamente. Entonces, al final leía tu respuesta y te decía si estaba muy bien o muy mal. Ya. Y claro, cuando la cosa estaba muy mal. Y entregaba los exámenes como otro profesor que también tuve de derecho constitucional en orden de calificaciones, ¿no? No, eso yo lo aprendí en Chile. Ya. Porque ahí hacían esa... Pero eso era un calambre chino. Claro, era cruel, ¿no? No hacía mal. Cuando ya iban pasando 10, 12, 15 exámenes. Perdón, perdón, perdón. Los abogados pedagogos no somos. Ahora que se quieran hacerlos simpáticos y que parezca este concurso de popularidad y que... Mi gran curso, ni sé qué. Ya. Y le haces cuatro preguntas a la gente y no tiene ni idea. Oiga, pero tomarse el tiempo de poner los exámenes en órdenes de notas, ¿no le parece eso? Sí, creo que yo perdí mucho en eso. Y claro, yo no mira para atrás. Me acuerdo que alguna vez calificamos también con el profesor Salgado, juntos las pruebas, y nos pasábamos un día entero. Y claro, y él mismo decía, esto es perder la vida, ¿no? Yo decía, sí, en realidad, esto es otra cosa. O sea, porque era matador. O sea, la parte de corregir exámenes era del otro mundo. Porque además es la cuestionada que uno ponga ahí al ladito en que te equivocaste. Era una cosa... Por eso yo comencé a hacer los exámenes más a la chilena. Es decir, el caso y la pregunta directa. Oiga, ¿y en qué parte de la pedagogía chilena mandan a tomar, por ejemplo, preguntas del pie de página, por ejemplo? Porque usted era cruel, ¿no? Lo hacían. ¿Sí? Sí, claro. ¿Siempre? A ver, tú no sabías. A ver, tú tenías el libro. Bueno, a ver, en ese tiempo, no sé cómo será ahora. La cosa era muy ordenada ya. Tú tenías una semana en donde todos tenían que tomar controles de lectura. Otra semana en la cual todos tenían que recoger trabajos y hacer las defensas. Otra semana en la cual tú dabas una prueba intermedia. Y los exámenes finales eran todos iguales. Es decir, orales. Abogado con proceso oral no puede hablar ante un tribunal de prueba. Entonces, claro, todas esas cosas te iban haciendo. Entonces, en esas pruebas que nos tomaban, te mandaban así las fotocopias. Era una cosa brutal. En esos tiempos acá no se utilizaba. Ahora sí veo que se van a leer mucho, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Y claro, tú a veces para entender lo que tenías en la lectura, tenías que tomar otros libros para entender lo que estaba aquí. Y a veces, claro que te tomaban el pie de página. Yo recuerdo que un profesor nos tomó una cita en griego. Pucha. Porque estaba en griego, pues, en el libro. Y el tipo puso... Y estaba en griego con esas letras así, volteadas. Bueno. Pero me iba bien. Me iba bien. ¿Cuántos de esos profesores exigentes, rigurosos, con noción de formación en realidad, quedan ahora en la universidad? Hablemos de la nuestra. Católica, por ejemplo. En porcentaje. No sé. No me crees. No, no, no te he dicho nada, pero si yo a la universidad no he ido. Ya. O sea, no sé quién está dando clase. Ok. Ahora, lo que sí... Porque ahora tenemos unos grandes tuiteros de profesores en la facultad. A ver, antiguamente tú conocías a tus profesores. Claro, no había Twitter, Facebook, nada de esto. O sea, el conocimiento que tú tenías de la persona que estaba al frente era... Uno, porque, claro, tenían libros. Ajá. Dos. A ver, y además, generalmente tú asociabas... No, era la regla general. No era una regla absoluta. Pero el buen profesor generalmente tenía su libro, ¿no? Claro. Nosotros teníamos estos grandiosos, ¿no? Con su texto, ¿no? Y otra cosa es que los veías en medios, en los grandes juicios. Él les pedía opinión. Los programas de opinión eran... Y claro, tú veías a tus profesores ahí. Claro. Entonces eran gente a la cual tú, de uno u otro modo, le admirabas, ¿no? Ahora hay que revisarles el Twitter un poco. Bueno, yo no sé cómo harán ahora. Ya. Entonces, tampoco tengo la suerte de ser alumno ahora. Ya. Entonces, claro, yo estoy hablando desde mi experiencia. Claro, cuando uno vive una experiencia y esa experiencia le fue... Por más que tú digas difícil, complicada y toda la cuestión, pero al final te da resultados. Eso es un recuerdo grato. Ya. Entonces, tal vez a uno le choque cómo son las cosas ahora. Puede que sean mejores. No sé. Ya. Pero, claro, si tú me preguntas, a ver, el gran claustro docente, bueno, no sé. Hay, los hay, ¿no? O sea, hay unos, yo conozco algunos profesores de la católica que son destacados, pues. Ya. Que se destacan. Pero antiguamente esa era una regla más o menos general, ¿no? Ya. No, no era la excepción. No, por supuesto. A ver, perdón, pues te empiezo a dar nombres. Y todos eran o abogados en ejercicio muy connotados, muy, muy connotados, o eran magistrados. O tenían alguna función pública importante. Entonces, y la universidad, nosotros éramos, decían, la referencia del derecho. O sea, lo que decía alguien en la universidad católica era como la palabra santa, ¿no? ¿Y alguna vez percibió usted que se convirtió la universidad en cuartel de invierno de alguna tendencia política, de algún partido político? Bueno, yo ya no estoy ahí, pero. No, ¿alguna vez? ¿Cuándo usted estuvo? Bueno, cuando yo estuve, sí. O sea, como que la cosa comenzó a irse hacia abajo, hacia abajo, como que. Bueno, pero eso. A ver, primero, muchas universidades ya se empezaron a abrir, los profesores. Nosotros tuvimos una estampida de profesores que se fueron a la San Francisco en algún tiempo. Ya. Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Cuando yo era estudiante, la universidad católica, la facultad de Derecho era la mejor. De lejos. Sin duda alguna. Y nos reconocían, venían a darnos clases de otras universidades y lo reconocían. Éramos, además, bueno, voy a decirle sí, unos desgraciados cuando venía alguien a darnos clase. Ya. Porque les empezabas a preguntar y les... Entonces, claro, teníamos una famita de ser medio estúpidos en eso, ¿ah? O sea, de hacerte la fregada al que tenías al frente. Éramos complicadones. Y yo debo decir que cuando daba clase en la universidad católica, especialmente en los primeros años, pasaba eso. Yo recuerdo que alguna vez vinieron unos profesores españoles a darnos unas charlas a los chicos del segundo semestre. Estaban todavía en segundo semestre y cuando... Y los chicos les hacían preguntas, les decían esto, les contradicían. Entonces, claro, cuando salieron estos profesores, me acuerdo, españoles, que eran varios que habían venido a la constituyente esta de San Golquí. Ya. 98. Exactamente, 97, 98. Entonces, alguno me preguntó, me dijo, estos chicos ya van a egresar, ¿no? Entonces, yo les dije, no, 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 no están para egresar. Pero, entonces, ya aprobaron derecho constitucional y administrativo, ¿ah? No, les digo, estamos en un mes de derecho constitucional. Los tipos estaban sorprendidos. Entonces, queremos acuerdos con la facultad, queremos intercambios, queremos esto, queremos lo otro. Bueno, teníamos unas personas, que ahora incluso algunos son profesores, son profesionales muy, muy connotados también. Lo son. Pero, claro, cuando ya empiezas a abrir el abanico, claro, tienes menos de dónde escoger. Y, bueno, también hay gente que ya se aburre de dar clase. La católica, ¿cree usted que es una universidad que forma parte de la esencia de la queteñidad, Rafael? ¿O no? No, es que, a ver, yo sigo queriendo a la universidad católica. Es decir, me sigo queriendo a la camiseta de la universidad católica. Por si acaso, ¿no? Es algo que te queda, es que es como tu primer amor, una cosa así, ¿no? Pero mis hijos no van a la universidad católica. ¿Ya no? A ver, perdón, si tú me hubieses preguntado esto hace 20 años, hace 15 años, de todas maneras, pues, bueno, tienen que ir a la universidad católica. No, no se me ocurre. Perdón que lo diga en esos términos. En todo caso. A ver, perdón, pero es una percepción mía, ¿no? No creo que... Sí, sí, sí. Porque alguien puede decir, ah, nos están inguneando, alguna cosa. Claro, ya está picado, ya está agrandado. A ver, pero lo que pasa es que tú, cuando tienes a tus hijos, ¿qué es lo mejor para ellos? Pues tus picas se van, pues. Entonces, si tú sabes, tú dices, este es el mejor lugar, este es. Me gustaría que fuera este otro. Pero, a ver, ¿qué le voy a hacer? ¿Tampoco le voy a decir, andate ahí y luego? Porque hay que ejercer, pues. Hay que practicar la profesión, cualquiera que ésta sea. Bueno, larga la conversación. Me hubiese gustado hablar ya de otros temas de carácter jurídico, pero hoy le invité al Rafael Ollarte, persona, ser humano y amigo. Así es que, me despido, Rafael. Muchísimas gracias. Oye, ¿y yo te caí muy mal? ¿Qué? ¿Te caí muy mal? No, no, no. Más bien me parecía muy simpático. De la verdad. Claro, de esos que uno dice que es simpático. Eso mismo, ¿no? ¿Te llegó alguna vez así o no? Sí, sí, sí. De cuando nos ponían en dos filas ahí para darle el examen a todo el curso. Ah, bonito eres eso, ¿no? Bueno, amigos, esta ha sido una entrevista con la persona, con el ser humano, para que ustedes puedan conocer a ese Rafael Ollarte que nosotros los amigos conocemos. La academia, sin duda, será una parte importante para el desarrollo del país y, por supuesto, de esta ciudad. Ahora, he invitado a uno de sus principales referentes. Abogado, docente universitario, pero sobre todo, una gran persona, un buen tipo, el Rafael Ollarte. Esto ha sido Noche de Miércoles. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Noche de Miércoles, un programa de opinión, un programa de opinión, un programa de opinión